Cada año los trabajadores del sector de la industria alimentaria celebran su día con el empeño de incrementar los servicios a la población a pesar del difícil panorama económico que vive el país. Las expectativas están en función de cómo estuvimos trabajando en el 2021 y continuar esa línea, incursionando en nuevos surtidos, incursionando en surtidos menos consumidores de azúcar, menos consumidores de harina y estar desarrollando mayor gama de producciones en los no derivados. Yo pienso que va a ser un año duro, pero va a ser un año con mucho compromiso de todos los trabajadores alimentarios en función de cumplir lo que nos estamos proponiendo para este año que recién comienza. Por los resultados productivos obtenidos durante el recién finalizado año, la fábrica de conservas El Faro fue la sede del acto por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria. Terminamos un año con muy buenos resultados, generalmente en la UVE, con más de 400 toneladas por encima del plan. A pesar de todas las dificultades, de escasez de envases, escasez de materias primas, logramos hacer surtidos con variedades de productos que el pueblo, si fuera, se sintió satisfecho y pudimos alcanzar el resultado que esperábamos. Inyectarle a cada acción productiva, iniciativas y creatividad es el compromiso hoy de los trabajadores cienfuegueros de este sector para lograr la prestación de un mejor servicio a través de nuevas y mejores alternativas. María Elisa Alcedo Morales, No Disur.